En este vídeo vamos a continuar con nuestro estudio y comentarios acerca de la influencia que tiene la ley del karma en el destino y en el comportamiento de los seres humanos como siempre nos vamos a regir por un libro de la autora y teósofa Ana Vizan llamado La sabiduría antigua esta señora fue directora de la sociedad teosófica durante 30 años y escribió muchísimos libros la sociedad teosófica a su vez fue creada por la filósofa rusa Elena Blavatsky también la autora de muchas obras, la principal de las cuales es la doctrina secreta donde ella le da al público occidental muchos de los conocimientos esotéricos de la India y de los países orientales sobre todo en lo relativo a que da las claves para decodificar los libros sagrados esas claves son muchísimas la principal de las cuales es la antropológica donde ella explica con todo lujo de detalles que el hombre evoluciona por encarnaciones sucesivas y explica una por una las siete etapas evolutivas del proyecto humano pero volviendo a nuestro objetivo veamos lo que dice la señora Vizan con relación a las tres clases de karma dice el karma en razón o el karma en sazón es el que está a punto de cosecharse siendo por consiguiente inevitable de todo el karma del pasado tan solo una porción puede agotarse en el curso de una misma existencia pues si estas clases de karma son de tal modo incompatibles no pueden cumplirse en un solo cuerpo sino que necesitan para su realización muchos cuerpos de tipo diferente hay deudas contraídas con los demás con las demás almas y todas esas almas se encontrarán simultáneamente encarnadas hay sí y así karma que debe efectuarse en determinado país o posición social aunque el mismo individuo tenga otro karma que necesite ambiente enteramente diferente en consecuencia el hombre no podrá pagar en una encarnación sino parte de su karma total los grandes señores del karma escogen esta parte según diremos más adelante el alma va a donde ha de encarnar en familia, país, situación y cuerpo apropiados para agotar la acumulación de causas escogidas destinadas a producir sus correspondientes efectos estas causas determinan el periodo de la encarnación dando al cuerpo sus características poderes y limitaciones relacionando con el individuo las almas encarnadas en la época en que contrajo obligaciones con ellas rodeándola de parientes amigos y enemigos estas causas determinan además las condiciones sociales en que el individuo nace con las ventajas inconvenientes que de ellos resultan fija los límites de las energías mentales que podrá manifestar modificando la organización cerebral y nerviosa que le servirá de instrumento combinan en fin todo lo que en su karma puede proporcionar penas y alegrías compatibles entre sí en el curso de la existencia presente todo esto es el karma en sazón y puede formularse en el horóscopo hecho por un astrólogo competente en todo esto el hombre no tiene facultación porque ya está hecha y fijada desde el pasado así que no le queda más remedio que satisfacer sus dedos hasta el último denario los cuerpos físicos astral y mental de que el alma se reviste para el nuevo periodo de la existencia terrestre son como hemos visto resultado directo de su pasado y constituyen una parte muy importante del karma en sazón limitan por todos los lados el alma del hombre y su pasado se presenta ante él para juzgarle señalando los límites que ha impuesto a sí mismo el sabio reconoce que no puede distraerse de estas condiciones y las acepta gozosamente tal como son esforzándose en aminorarlas de un modo gradual sin embargo dice la señora avisan que hay otra clase de karma en sazón que es de gran importancia y es el de las acciones inevitables toda opción es el término final de una serie de pensamientos tomando el ejemplo de la química podemos referirnos al caso de las soluciones saturadas y considerar que añadiendo pensamiento a pensamiento de la misma especie resulta el fin que un solo pensamiento nuevo o un simple impulso o una vibración de afuera bastan producir bastan para producir la cristalización es decir el acto expresivo del pensamiento si reiteramos con persistencia pensamientos del mismo género venganza por ejemplo alcanzaremos por fin el punto de saturación y el menor impulso les hará cristalizar en un crimen hoy bien podemos almacenar persistentemente pensamientos de auxilio al prójimo hasta el punto de saturación y cuando llegue la oportunidad de estímulo cristalizará el acto de heroísmo un hombre puede traer al nacer un karma en sazón de este género y la primera vibración que se ponga en contacto con este conjunto de pensamientos dispuestos a actuar bastará para precipitarse inconscientemente y sin voluntad preconcebida en el hecho no tiene tiempo de pensar se halla en un estado en que la menor vibración del cuerpo mental provoca la acción en una situación de equilibrio inestable en que el menor choque determina la caída en semejantes circunstancias se sorprenderá comúnmente al hombre de haber podido cometer un crimen tal o cual o un acto de sublime negación dirá lo de hecho sin pensar exclama ignorante que la frecuencia de sus pensamientos hizo el acto inevitable cuando un hombre ha querido varias veces ejecutar una acción su voluntad acaba por fijarse irrevocablemente en esta y el momento de la realización es tan solo cuestión de circunstancia mientras piensa es libre en la elección pudo oponer un pensamiento otro nuevo destruir de un modo gradual la tendencia primitiva por la reiteración de pensamientos contrarios pero si el inmediato estremecimiento del alma responde al estímulo de realizar el hecho entonces se extingue la facultad de elección esto entraña a la solución del viejo problema de la fatalidad y el libre albedrido por el ejercicio de su libre albedrido se crea el hombre gradualmente fatalidades para el mismo entre estos dos extremos se interpolen todas las combinaciones de libertad y de fatalidad de donde resultan las internas luchas de que tenemos conciencia continuamente creamos hábitos por la repetición de acciones deliberadamente efectuadas por la voluntad y llegando a ser el hábito una limitación ejecutamos automáticamente las acciones tal vez deduciendo que el hábito en cuestión es malo nos propongamos laboriosamente extirparlo mediante pensamientos de naturaleza puesta y tras muchas inevitables caídas la nueva corriente de pensamiento toma su curso y recobramos por entero la libertad de la que nos aprovechamos para forjar enseguida nuestras ligaduras así es como los pensamientos formas de otro tiempo persisten y vuelven a lidar nuestra capacidad mental mostrándose en fortes juicios individuales y nacionales la mayoría de las gentes no conocen que están limitadas de este modo y permanecen seriamente atadas a sus cadenas ignorantes de su esclavitud pero lo que aprenden de verdad acerca de su propia naturaleza se libertan la constitución de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso es una de las más señaladas fatalidades de la vida los tenemos inevitables así que por efecto de nuestros pensamientos pasados se nos presenta como un obstáculo contra el cual nos sublevamos dichos órganos pueden mejorarse lenta gradualmente aminorándose con ello las limitaciones pero es imposible destruirlas de repente otra forma de karma dice la señora visa en sazón se presenta cuando los malos pensamientos del pasado han formado alrededor del hombre una corteza de malas acciones que le apresionan y le contraen a una vida perversa semejantes acciones son como hemos dicho inevitables consecuencias de su pasado y algunas veces pueden quedar en suspenso durante muchas vidas en que no han tenido ocasión de manifestarse mientras el alma ha progresado y se ha desarrollado llega una insistencia en que la corteza de maldad pasada encuentra ocasión de manifestarse y a causa de ello el alma es impotente para que prevalezcan de pronto las cualidades adquiridas después como un polluelo pronto a nacer está oculto en el cascarón que la envuelve y que solo es visible al ojo exterior al cabo de un tiempo se agota este karma y cualquier sujeto aparentemente debido al azar la palabra de un gran maestro un libro una conferencia rompe el cascarón de donde el alma surge súbitamente libre tales son las convenciones prodigiosas al mismo tiempo súbitas y perseverantes los milagros de la gracia divina de que oímos hablar en ocasiones cosas todas perfectamente comprensibles para quien conoce el karma y lo ajusta al dominio de la ley el karma pues acumulado que se manifiesta en el carácter está contrariamente al karma en sazón sujeto siempre a modificaciones puede decirse que consiste en tendencias vigorosas o débiles según la fuerza mental que ha contribuido a su formación estas tendencias pueden reforzarse o debilitar por nuevas corrientes de fuerza mental dirigidas en el mismo sentido o en el contrario si encontramos en nosotros tendencias desaprobables podemos aplicarlas a la hora podemos aplicarnos a la hora de eliminarlas comúnmente encontramos arrastrados por la ola impetuosa del deseo somos impotentes para vencer la tentación pero cuanto más tiempo resistamos más seguros estaremos en la victoria cada acontecimiento y esta naturaleza es un paso hacia el éxito pues la resistencia que oponemos destruye parte de la energía y disminuye en consecuencia la suma disponible para el porvenir así que el karma en vía de formación lo hemos estudiado ya este pues es otro de los comentarios que hace la señora avisa sobre la ley del caso